Soy Seri Lozano, os invito a practicar con nosotros en esta secuencia de Esencia del Yoga. Tenemos un cojín, tenemos una mantita para sentarnos y vamos a hacer una secuencia, como os decía, muy sencilla para estos tiempos. La hemos titulado Yoga para tiempos del Corona. ¿Por qué? Porque en estos instantes, en estos momentos, nos sentimos un poquito apabullados por las circunstancias que nos rodean. Y el Yoga va a ser una herramienta fundamental para los que lo practicamos. Está siendo desde el inicio de esta situación en la que nos vemos inmersos, está siendo una gran herramienta, un gran apoyo. Estoy muy satisfecha de poder compartir y que cada vez más gente pueda usar el Yoga para intentar compensar todas aquellas emociones, sentimientos, esas sensaciones de sentirnos paralizados, enfadados, etcétera, etcétera. Que os voy a contar. El Yoga es una ciencia ancestral que ya está demostrado científicamente por multitud de estudios que nos va a ayudar no solamente a nivel físico, sino también nos va a ayudar a nivel mental, emocional y, por supuesto, espiritual. Entonces, en estos instantes donde nuestra mente, nuestras emociones están a flor de piel, os invito a hacer esta práctica para calmarnos, suavizarnos y deshacer de alguna manera esos nudos internos y esas presiones internas. Vamos a ello. Bienvenido, bienvenida a tu práctica de Yoga esencial. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Colócate al frente de tu esterilla con los pies paralelos y ligeramente separados entre sí. Presiona con las cuatro esquinas de tus pies en el suelo, la base de los deditos gordos, la esquina interna de los talones, la base de los dedos chiquititos y la esquina externa de los talones. Desde el sacro, empuja hacia la tierra, sintiendo como al empujar hacia el suelo, toda la planta del pie se siente muy segura, muy tranquila sobre las cerillas, sobre la tierra. Inhala y recoge el abdomen. Vamos a hacer esta respiración en la cual, al inhalar, recogemos el abdomen y llenamos la caja torácica. Une con suavidad los homóplatos en la espalda. Haz que todo tu cuerpo brille, de manera que también los deditos de tus manos brillan. Y al inhalar extiende la coronilla hacia el cielo. Inhala, eleva los brazos. Exhala, flexionate. Inhala, pierna izquierda detrás. Muy bien. Lleva el glúteo derecho ligeramente atrás, lado izquierdo de la pelvis hacia adelante. Y al exhalar desde la pelvis, empuja hacia el talón de atrás. Apoya la palma de tus manos. Exhala, adho mukha sunasana. Perro boca abajo. Empuja el corazón hacia tus músculos, de manera que los glúteos se elevan mucho. Desde los glúteos extiéndete hacia los talones, llevando los talones mucho más hacia la tierra. Esta postura, adho mukha sunasana, o perro boca abajo, es una postura que nos va a calmar, nos va a flexibilizar la pelvis. La parte baja de la espalda. Inhala, pierna izquierda adelante. Lleva el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante. Y al exhalar desde la pelvis, empuja hacia el talón de atrás, llevándolo hacia la tierra. Exhala, pie derecho delante. Manos a la cintura. Presiona sólido con las cuatro esquinas de tus pies en el suelo. Estira las piernas, eleva glúteos. Mira el espacio delante de la esterilla. Extiende los costados, llevando los hombros muy, muy lejos de la cintura. Y une mucho los homoplatos en la espalda. Con la siguiente inhalación, incorpórate. Muy bien. Nos vamos a colocar en la parte ancha de la esterilla. Muy bien. Separa los pies todo lo que puedas. Y coloca tus manos en la cintura. Intenta que tus pies sigan paralelos. Que no se vayan los pies. Es sencillo, suele ocurrir que se van hacia afuera, se giran hacia afuera. Intenta que estén paralelos. Presiona igualmente las cuatro esquinas de los pies. Y al exhalar, empuja la pelvis hacia tus pies. De manera que vas a sentir como se activan mucho las piernas. Como se hacen muy sólidas. Mantén esas acciones. Entonces, estate atenta, atento a todo lo que sucede en tu cuerpo. Es una manera de limpiar nuestra mente. Estar muy atentos. Como decía Iyengar, el cuerpo es un instrumento para alcanzar un estado mental, emocional y espiritual más elevados. Así que vamos a atender a este instrumento que es nuestro cuerpo. Inhala. Y al exhalar, flexionate. Y a la vez que te flexionas, lleva los glúteos más atrás y los muslos más atrás. Y vas dejando que caiga tu coronilla. Muy bien. Deja que caiga tu coronilla. Entrecruza los deditos de las manos detrás de tu espalda. Sigue permitiendo que tu coronilla baje hacia la tierra. Tus manos se apoyan en la parte baja de la espalda con tranquilidad. Y los codos están ligeramente doblados, suaves. No hay tensión. La palabra tensión debe ser algo con lo que debemos comprender, conectar con ella, pero para evitarla. Una cosa es el esfuerzo, el estiramiento y otra cosa es la tensión. Esa no la queremos. Ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra mente, ni en nuestras emociones. Y al exhalar, lleva las manos hacia el espacio por delante de tu cabeza. Ahora sí, estirando los brazos. La palma de las manos. Mira hacia nuestra espalda, hacia nuestra cabeza. Y con cada exhalación, lleva las manos un poquito más hacia adelante. Por delante de tu cabeza, como si quisiesen tocar el suelo. Manos a la cintura. Dobla un poquito las rodillas. Mira el espacio delante de las esterillas. Tiende costados, un hemoplatos. Inhala e incórporate. Muy bien, junta tus pecesillos. Y vamos a colocarnos de nuevo al frente de las esterillas. Inhala, eleva los brazos. Siente cómo van cambiando las sensaciones de tu cuerpo. Cómo van cambiando el punto de atención. Exhala, flexionate. Inhala, pierna izquierda detrás. Muy bien. Aquí, si te suele molestar la rodilla cuando la apoyas, puedes poner una mantita fina aquí a esta altura, en la mitad de la esterilla. Y apoya la rodilla izquierda en el suelo. Con la siguiente intención, mando sobre el muslo derecho. Lleva el glúteo derecho atrás, la izquierda de la pelvis hacia adelante. Saca los isquiones, como si quisiésemos enseñar nuestros glúteos atrás, sacarlos mucho hacia atrás. Y al exhalar, baja el sacro hacia la tierra. Manos a la cintura. Inhala, eleva los hombros. Une con suavidad los homóplatos a la espalda. Con la siguiente intención, extiende los deditos de las manos hacia el cielo. Une más los homóplatos. Eleva más el corazón. Exhala y baja. A postura alerta, separando la rodilla de atrás del suelo. Apoya la palma de las manos, exhala, perro boca abajo. Inhala, pierna izquierda adelante. Apoya la rodilla derecha. Con la siguiente inhalación, manos sobre el muslo izquierdo. Lleva el glúteo izquierdo atrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante. Saca los isquiones. Al exhalar, baja el sacro hacia la tierra. Manos a la cintura. Inhala, eleva los hombros. Une homóplatos a la espalda. Con la siguiente inhalación, extiende los deditos de las manos hacia el cielo. Une más los homóplatos. Eleva más el corazón. Y al exhalar, bajas un poquito más el sacro. Es como que la pelvis baja un poquito más hacia la tierra. Exhala, baja postura de alerta. Inhala profundo. Exhala. Adho mukha sonasa, perro boca abajo. Muy bien. Haz un suave pedaleo. Con la siguiente exhalación, camina hacia tus manos. Puedes quitar la mantita, si la usaste. Muy bien. Manos a la cintura. Presiona el sólido con las cuatro esquinas de tus pies en el suelo. Estira las piernas elevando los glúteos. Mira el espacio delante de la esterilla. Extiende los costados. Hunde los homóplatos. Inhala. Sube el tronco. Baja tus manos. Muy bien. Y siente tu respiración. Siente como cada inhalación cada vez es más fluida. Cada exhalación es más armoniosa a lo largo de los minutos en tu práctica. Inhala, eleva los brazos. Exhala. Flexionate. Con la siguiente inhalación, pierna izquierda detrás. Muy bien. Vas a dar pasitos con tu pie derecho hacia el lado izquierdo. Vas a dar pasitos, pasitos. Y vas a bajar tu rodilla derecha al suelo. De manera que llevamos la pierna a Eka padarra y a Kaputasana. Muy bien. Respira la postura. Puedes llevar el glúteo derecho atrás y el lado izquierdo de la pelvis hacia adelante para impedir que se caiga la pelvis. Eso hace que flote un poquito la pelvis. Al exhalar, da un pasito atrás con tu rodilla izquierda y tu pie izquierdo. Puedes quedarte aquí, en esta fase de la postura, que ya es bastante intensa. O puedes poner tu mano derecha en el muslo derecho, doblar la rodilla izquierda y con la mano izquierda coger el pie izquierdo. Y al exhalar, dobla el codo izquierdo y acerca el talón hacia tu glúteo. Muy bien. Puedes quedarte en la fase anterior también. Despacito. Baja el piecillo. Exhala. Perro boca abajo. Muy bien. Haz un suave pedaleo. Estamos muy atentas y muy atentos a este instrumento que es el cuerpo. En yoga. Este es el instrumento que nos permite conectar con esa parte más calmada. Más, pues eso, más tranquila. También más sabia que hay en nosotros. Inhala. Pierna izquierda adelante. Da pasitos con tu pie izquierdo hacia la derecha. Muy bien. Extiende costados en homóplatos. Despacito. Baja la rodilla izquierda al suelo. La rodilla derecha también se apoya. Muy bien. Respira la postura. Lleva el glúteo izquierdo detrás, lado derecho de la pelvis hacia adelante, para que se equilibre la pelvis. Da un pasito atrás con tu rodilla derecha y tu pie derecho. Muy bien. Respira la postura. Quizá para ti ya es muy, muy intensa. Si es así, te quedas en esta fase. Y también puedes optar por probar. Lo bueno que tenemos en yoga es que no competimos ni siquiera con nosotros mismos, sino que, bueno, podemos probar siempre que sientas tu zona lumbar segura y tu pelvis segura. Mano izquierda al muslo izquierdo o te puedes quedar. Te recuerdo. En esta fase, abre los deditos del pie derecho, con la mano derecha, coge el pie derecho y al exhalar, acerca el talón derecho al glúteo, hacia ti, doblando el codo derecho. Una respiración más. Despacito, baja el pie. Exhala. Adho mukha sonasana. Muy bien. Haz un suave pedaleo. Con la siguiente exhalación, camina hacia tus manos. Permite que caigan los hombros y la coronilla. Estira las piernas, eleva los glúteos. Mira al espacio delante de las cerillas, tiende costados, un humóprato, inhala e incorpórate, elevando los brazos. Hunde las manos en Anjali Mudra y al exhalar, baja las manos a la altura de tu corazón. Haz una respiración profunda. Baja tus manos. Muy bien. Nos vamos a sentar. Volvemos a coger la mantita. Recordar que si no tenéis una mantita de yoga como esta, pues, sencillamente, cogeis una mantita de casa, de estas de sillón, que no sea demasiado blandita, demasiado confortable, porque necesitamos que sea como una base, ¿no?, para nuestras posturas sentadas. Podemos sacar los glúteos. Muy bien. Medio culete solamente dentro de la manta, manos por delante de la pelvis, inhala, extiende costados, unión homópratos, y al exhalar, da pasitos con tus manos hacia adelante. Inhala, separa los codos un poquito hacia el techo y al exhalar, das otro pasito adelante con tus manos. La intención es que el corazón vaya más lejos que las manos. No es que el corazón toque aquí en el suelo que hay debajo de él, sino que vaya muy lejos. Mantén los deditos de los pies abiertos. Puedes llevar cada mano a su pie para ayudarte a doblar los codos y empujar con tus brazos también para que el corazón vaya muy, muy lejos. Muy bien, inhala, despacito volvemos. Muy bien, y vamos ya a tumbarnos boca arriba. En estos días me llaman, ¿no? Bastante gente preguntando por las clases de yoga. ¿En qué me puedo ayudar el yoga? ¿Por qué se hace yoga? ¿Por qué en estos instantes es tan importante practicar yoga? Bueno, como os comentaba, hay tantos estudios que ya comprueban que esta ciencia que durante años ha ido expandiéndose por Occidente ha despertado la curiosidad de los médicos, de los científicos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que hace yoga tiene una vida más tranquila, o por lo menos la vive desde otro punto de vista? Muy bien, rodillas dobladas, brazos en cruz. Haz dos respiraciones profundas. Muy bien, estira las piernas. Dobla la rodilla derecha. Con tu mano izquierda, coge la rodilla derecha por fuera y al exhalar, llévate la rodilla hacia el lado izquierdo. Inhala, al exhalar, deja que baje la rodilla un poquito más hacia el suelo. Siente tu respiración. Siente cómo se estira tu cuadrado lumbar derecho, incluso tu hombro. Siente cómo se van deshaciendo los bloqueos de tu cuerpo y cómo... Recuerda que al desbloquear tu cuerpo, de alguna manera estamos desbloqueando nuestra mente y esas emociones que nos colapsan. Inhala, lleva la rodilla al centro, abrázala fuerte, bien fuerte. Recuerda que una de las premisas para cualquier disciplina que nos conecta con nuestro ser, con nuestra esencia, es amarnos a nosotros mismos. Así que imagínate que tu rodilla es tu esencia, pues la queremos mucho, la amamos y la respetamos. Estira la pierna derecha. Muy bien, siente las dos partes del cuerpo. Desde el talón hasta el hombro, la parte derecha está mucho más suave, más calmada. Eso es lo que buscamos. Que para que nuestra mente esté calmada, nuestro cuerpo también lo esté. Dobla la rodilla izquierda, brazo derecho en cruz, con la mano derecha, llévate la rodilla hacia el lado derecho. Con cada exhalación, recoge el abdomen y llena la caja torácica. Con cada exhalación, baja un poquito más la rodilla. Siente igualmente como se estira toda la parte izquierda de tu cuerpo. Inhala, lleva la rodilla al centro. Abrázala. Abrazándola fuerte, con mucho amor, como comentábamos antes. Que cada vez sea menos necesario recordarnos que para amar a los demás, para amar la vida, tenemos que amarnos antes de nada a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y el yoga nos ayuda también a eso, a respetarnos. Estira la pierna en el suelo. Muy bien, haz una respiración profunda. Siente como ahora las dos partes de tu cuerpo están más equilibradas. Dobla las rodillas. Túmbate sobre tu costado derecho. Y vamos a preparar unos instantes de relajación que en yoga llamamos Savasana. Ya lo sabéis, muchos de vosotros. Hoy lo vamos a hacer para fomentar también esa calma, esa suavidad en tiempos de corona. Vamos a poner un cojincito debajo de las rodillas. También os recomiendo, aunque hiciese calor donde estáis, taparos un poquito, aunque sea la tripita, para que la zona lumbar siga cálida. No se escape ese calorcito que le hemos proporcionado. Aunque tengamos una almohada, un cojín debajo de las rodillas, es importante que los talones toquen el suelo para fomentar esa tranquilidad. Y la palma de las manos hacia el cielo. Vamos a hacer aquí 10 respiraciones. Con cada inhalación, recordad, vamos a recoger el abdomen y a llenar la caja torácica. Si te cuesta llevar la conciencia a la respiración, coloca tus manos sobre la barriguita, para sentir cómo se vacía la tripita. Inhala, inhala, recoge el abdomen, llena la caja torácica, expandiendo tu pecho. Exhala por la nariz, muy lentamente. Exhala suavemente. Inhala, recoge el abdomen, llena la caja torácica. Recuerda inhalar y exhalar por la nariz. Exhala. Inhala, vacíate, dejando que todo el aire salga por tu nariz. Inhala, recoge el abdomen, como metiendo el ombliguito hacia adentro. Llena la caja torácica, llena, llena, llena. Exhala suave. Vacíate. Inhala, recoge el abdomen. Inhala, y al recogerlo sientes como el aire sube hasta tus clavículas. Exhala, lentamente, muy lentamente, por la nariz. Inhala, recoge el abdomen, metiendo el ombliguito, llena la caja torácica. Llena, 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 llena. Exhala, vacíate despacito, muy suavemente. Ahora, durante breves instantes, vamos a llevar la atención a la respiración sin manejarla ni controlarla. Sencillamente, observa el ritmo y la respiración como fluye a través de ti. Sin juicio, sencillamente, observa la respiración. Muy bien. Y ahora, vamos a hacer otra ronda. Todos juntos, inhala, recoge el abdomen. Llena la caja torácica, llena, llena, llena. Inhala, exhala, suavemente, vaciándote, dejando que se hunda tu pecho. Inhala, recoge el abdomen, como si el ombligo quisiera tocar el suelo. Siente como se va llenando tus pulmones, llena, llena, llena. Exhala, muy suave, vacíate. Inhala, recuerda, por la nariz, recogiendo el abdomen, llénate, llénate, llénate. Llena tu caja torácica, como si quisieras llenar hasta las clavículas, hasta aquí, antes del cuello. Exhala, despacito, vacíate. Inhala, recoge el abdomen, recoge, recoge, llena, llena, llena la caja torácica. Exhala, muy lentamente, intenta que tu exhalación sea muy lenta, muy despacito, vaciándote poco a poco. Última vez, inhala, recoge el abdomen, llena la caja torácica, llena, 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 llena. Exhala, vacíate lentamente, suavemente, por la nariz. Haz la exhalación todo lo larga que puedas. Y vuelve a tu respiración natural, sencillamente observando. Y sin juicio, observa qué diferente es tu sensación en tu respiración, en tus pensamientos, en tu cuerpo, en tus emociones. Y despacito, mueves los deditos de los pies, los deditos de las manos. Dobla las rodillas, apoya los pies en el cojín o en la manta, en la almohada que hayas usado debajo de tus rodillas. Lleva los brazos hacia atrás, desperezate, estírate, estirando, estirando los brazos, suéltalos. Al exhalar, tómate sobre tu costado derecho, apoya la mejilla en tu brazo derecho, presionando con las manos en el suelo, te vas sentando. Un de las manos en el suelo, uniendo una palma de la mano con la otra. Y sencillamente conecta con tu esencia. Y recuerda, todo lo que buscas, esa calma, esa suavidad, esa tranquilidad, se encuentran dentro de ti. Namasté.